¡Buenas tardes chicas y chicos! Hoy entre panas y patas vamos a conocer la historia de nuestro pana Slash. Flayner, necesito ayuda. Tengo 16 años y mi alias es Slash. Hace 6 meses me declaré a mi mejor amiga y me dijo que sí y ahora somos enamorados. Ella es mi primera enamorada. Siempre me gustó porque era asociable y buena gente con todos. Habíamos planeado ir juntos a la fiesta de promo y luego estudiar en el mismo instituto para no separarnos. Mi papá dice que soy muy joven y que es el tiempo de disfrutar de la amistad, pero todos ya tienen enamorada y quiero estar con ella para siempre. El problema es que ella sube fotos a Instagram y un montón de chicos le dan like, le comentan y muchos amigos le escriben por WhatsApp. A mí no me gusta que suba fotos y solo quiero que tenga WhatsApp para hablar conmigo. Ella dice que no confío en ella y que soy muy celoso. No se da cuenta que lo hago porque la amo y por protegerla de los demás. Después de eso, ella me dijo que no le gustaba cómo la estaba tratando y que se sentía controlada y terminó conmigo. Ahora siento que no soy feliz. Leiner, ¿qué puedo hacer para que se dé cuenta de que está equivocada? Que nadie va a amarla como yo. Que todo lo hago por amor y que no está mal. Mi pana y amigo Slacks, déjame decirte que ella tiene la razón y te diré por qué. Desde siempre hemos escuchado hablar del amor ideal, en el que la otra persona se porta tal y como queremos, que los celos son símbolos de amor, en el que sentimos que sin él o ella no podremos vivir porque creemos que esa persona nos pertenece. ¡Ay, el amor! El amor empieza por amarnos a nosotros mismos. Cuando nos conocemos y sabemos quiénes somos, nos valoramos y por eso nos amamos con defectos y virtudes. Solo así, amándonos a nosotros mismos, luego podemos aprender a compartir ese amor con los demás. El amor complementa, no completa. Y si estás viviendo una relación tóxica o que no te hace bien, busca conversarlo con personas de confianza, compártelo y toma fuerza para salir de esa relación. Recuerda, el amor cuando llega no lastima, no ahoga, si te daña no es amor. Esto fue todo por hoy, los acompañó Flayner y esto fue Entre Panas y Patas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!